Triste, recordaba yo Tu amor, tu voz Tu mano, me acarició Y no puedo más Y una lágrima más cayó Y mira hacia atrás Y una lágrima más cayó Y una lágrima más Y una lágrima más Son las 3 con 50 minutos Y una lágrima más cayó 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 y una lágrima más una lágrima más una lágrima más recuerdo los felices momentos que pasamos juntos no lo puedo dejar una lágrima más adiós y el saludo es para ti que nos sintonizas a través del 88.7 y por www.spooker.com búsquenos en las redes sociales ahí en el Facebook continuamos más sin antes les digo que le pasamos sus videocassettes a un CD, a un DVD o bien a sus memorias digitalizamos audio, video y publicidad aquí en La Morenita 432-107-145 para mayor informes o bien al 432-115-4377 continuamos continuamos y y y y y y y No lo puedo evitar, de que estar tan lejos Siempre has de llorar, cada vez que me alejo Yo soy muy igual que tú, pero ya qué más tal Si lucho y me despego, si lucho y me despego Es por todo tu felicidad La fe se me pasó, es que toda tu juro matito Volver a nuestro hogar, arreglar el mundo Necesitas tener, y yo no estoy ahí Espérame tu calor, espérame tu calor Que ya vendré por ti Quiero volverte a ver, me duele estar tan lejos Ando mi lugar, en tu alma y ese cuerpo Si te voy a llamar, tu voz es mi verdad Y al escucharte, mi voz se quiera a la tarde Quiero volverte a ver, necesito tus besos Siento que te amo más, hoy que me encuentro lejos Si te voy a escribir, pues alguien va a recibir Y caen mis lágrimas, tener un papel por ti Y si te voy a llamar, tu voz es mi verdad Y al escucharte, mi voz se quiera a la tarde Quiero volverte a ver, necesito tus besos Siento que te amo más, hoy que me encuentro lejos Si te voy a escribir, pues alguien va a recibir Y sin ti, mi caen mis lágrimas, tener un papel por ti Quiero volverte a ver, necesito tu sintonía de radio en la morenita Durra, 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 durra Y al canto la mejor música del mundo Gracias por ver, necesito tu sintonía de radio en la morenita La voz pero al fin, siempre dijiste adiós. A veces no pongo a pensar, ni por qué razón Dios te permitió, que yo te amara así, con esta fuerza y este amor, que nada más por ti sintió, mi pobre corazón. Si lo hubieras sabido, que un día me iba a saltar y me lo pido, jamás me hubiera dejado a ti, pa' tu cariño, que mal me fue contigo. Si lo hubieras sabido, que tan difícil para mí, que sería contigo, hubiera dejado a mí, con todo machismo, que hubiera dejado en mí. A veces me pongo a pensar, por qué razón Dios te permitió, que yo te amara así, con esta fuerza y este amor, que nada más por ti sintió, mi pobre corazón. Si lo hubieras sabido, que un día me iba a saltar y me lo pido, jamás me hubiera dejado a ti, pa' tu cariño, que mal me fue contigo. Si lo hubieras sabido, que tan difícil para mí, sería contigo. Si lo hubiera dejado, que tan difícil para mí, sería contigo. machismo te hubiera detenido si lo hubieras adivino son las cuatro la molenita 88.7 FM Radio Cultura ¿Qué tal amigos nuestros? Ya es miércoles 10 de abril hoy festejamos los santos Ezequiel, Apolonio y Pompeyo hasta el día de hoy han transcurrido 99 días de este año por transcurrir 266 estamos en la semana número 15 de este 2019 muchas gracias a todos nuestros amigos que siguen cooperando para la licitación de la morenita así como de un equipo nuevo de transmisión para FM mañana celebramos los santos Estandislao y Eutorgio Eizak bueno, ahí está el saludo también para la familia Martínez Elías de la colonia Coctemo que nos sigue apoyando también para la morenita y a todos ustedes amigos los invitamos muy cordialmente a que saquen la basura en el momento que pase el camión recolector recuerden que ahora los muchachos traen música si ustedes escuchan música quiere decir que ya por ahí viene el camión recolector saludos a todos nuestros amigos del departamento de limpia recuerden remitense una ciudad limpia se ve más bonita mantengamos la limpia no tirando basura ponla en su lugar y sácala en el momento en que pase el camión recolector mensaje por cortesía de Radio La Morenita muchas gracias a todos ustedes amigos que pasen un super día saludos a don José Luis Mendiola que está vendiendo sus verduras y frutas allá en la colonia Roma a él y a toda su familia el cordial saludo bueno pues vamos a continuar con nuestra programación deseándoles un super miércoles más sin antes el saludo también para todos nuestros amigos que nos escuchan vía internet más allá de nuestras fronteras cuídense que Dios los bendiga hoy y siempre la morenita 88.7 de tu FM Radio Cultural la cultura cultural el amor es sufrido y bondadoso el amor no es celoso no se vanagloria no se hincha no se porta indecentemente no busca sus propios intereses no se siente provocado no lleva cuenta del dana el amor no se regocija por la injusticia sino que se regocija con la verdad todas las cosas las soporta todas las cree todas las espera todas las aguanta el amor el amor nunca falla el amor primero y todo el amor Gracias por ver el video.